Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Ana, soy profe de artes mixtas en el taller Pajarito de Siete Colores y hoy te voy a traer una propuesta que es un cuadro bien rústico, ¿sí? La Argentina va a ser el Día del Padre dentro de poco, así que lo hice pensando en esta oportunidad. Así que si te gusta este video, regalame un like y si tenés alguna duda, me la dejás en los comentarios. Muchas gracias. Para el primer paso de este súper decapado, vamos a poner cera sobre el fibro fácil, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando queremos hacer un decapado suavecito, ponemos poca cera. En este caso, como vamos a hacer un decapado bien bien rústico, vamos a poner muchísima cera. Si tengan en cuenta desparramarla bien, pero la cantidad va a ser mucho más abundante que lo que ponemos siempre. Pueden poner cera que se usa para ilustrar los muebles, pueden poner vela, ¿sí? Raspar la vela sobre el fibro y de esta manera realizamos el decapado. Ahora voy a mezclar base negra con base azul ultramar, lo que va a ser un azul súper oscuro y con estos dos colores voy a comenzar a pintar sobre el fibro fácil. Lo único que voy a tener en cuenta que voy a hacer distinto, también tengo una pintura de color óxido que voy a ir tocando de vez en cuando para lograr destacar las partes de los laterales como si fuera una chapa oxidada. Vamos dando pinceladas húmedo sobre húmedo e integrando bien el color que armamos, este azul bien oscuro, con este color óxido. Que ustedes lo pueden conseguir tanto en base como en algún acrílico. Pintamos los laterales y vamos a dejar que se seque solo, no lo sequen con secador. Ahora, con una espátula que sea bien dura, vamos a comenzar con este decapado. Ustedes lo van a ver así al principio, va a parecer medio extraño, pero quédense tranquilas que realizando el decapado, luego con la lija, se va a ir saliendo. Fíjense que va a quedar bien parejito. Una vez logrado este decapado súper rústico, vamos a colocar un stencil que tenga estilo industrial. O si tiene algún stencil que les guste más para papá, también lo pueden utilizar. Sostengo el stencil siempre de los mismos laterales. Y con un pincel taponador, en este caso yo estoy utilizando color hueso. Voy a comenzar con esta forma de círculo sobre el stencil para ir pintando. Voy a tomar pintura, descargo el pincel taponador, sigo con los circulitos, voy a marcar todo lo que a mí me interese. En este caso yo lo que hice fue marcarlo por completo. Me gustaba cómo quedaba impreso sobre este súper decapado. Una vez que finalicé el stencil, lo que voy a hacer es retirarlo, siempre en un mismo sentido. En este caso lo voy a levantar desde el lado que no tiene cinta. Y lo retiro. Si te gustó este video te pido que me regales un like. ¡Suscríbete al canal!